Ese es mi chiquita, mi bebé, de un año y cuántos meses? Un año y medio. La fanática más chiquita del presidente Obama. Les voy a enseñar esa foto del presidente Obama a ver si lo conoce. Ven bebé, ven acá, toma. Mira. ¿Quién es ese? No, mamá. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es ese? Uno. ¿O mamá? No, mamá. O mamá, ok.